Bueno, bienvenidos a este nuevo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. En este bloque te extraemos una nota desde Catamarca porque ha resultado que van a hacerle el juicio oral y público a dos gerentes de la minera La Lumbrera. Estos dos gerentes corporativos serán sometidos a juicio oral y público. Sus nombres son Julián Patricio Roney y Raúl Pedro Menz que pertenecen a la minera La Lumbrera Limitada. Y bueno, contarles que bajo de La Lumbrera, como se denomina esta zona, es la primera mina de cobre a gran escala de la Argentina. Este deshacimiento comenzó a operar a fines de los 90 y durante más de 20 años extrajo cobre, oro y molitveno que es un metal muy resistente al calor que se utiliza para fabricar piezas para industrias como la petrolera, la química, la automotriz y la aeronáutica, entre otras. Las inversiones de esta minera provienen de la Suiza Glencore, el 50% de las acciones, también de las canadienses Goldport y Yamana con un 12,5%. Para operar el yacimiento se asociaron con una UTE, en una UTE con IMAD, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que está conformada por el gobierno catamarqueño y la Universidad Nacional de Tucumán. En el 2017 fue la primera vez que el Tribunal Provincial de Catamarca dictó una sentencia por daños ambientales a la minera alumbrera. El juez Diptártalo, en ese momento, ordenó a la alumbrera limitada que recomponga los daños ocasionados por la actividad contaminante de la minería Cielo Abierto, llevada a cabo por la empresa, hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo, del aire, de las aguas superficiales y subterráneas. Desde las organizaciones socioambientales exigen que se cumpla con el plan de remediación ambiental que implica, entre otras acciones, la revegetación con plantines de nativas. Así que, bueno, vamos a ver, entonces las imágenes, perdón, están ahí en pantalla, son ilustrativas, porque, bueno, no puede accederse al predio para tomar ningún tipo de imágenes, entonces, bueno, no tuvimos que recurrir a imágenes de archivo. Tenemos otro informe para compartirles el día de hoy, que, bueno, en realidad es el testimonio de Mónica Campoy, que es la madre de Andrés García Campoy, asesinado por personal de gendarmería. Este joven, en junio del 2014, perdió su vida en manos de las fuerzas de la gendarmería y durante estos ocho años que han pasado, esta causa estuvo a cargo del juez federal Luis Walter Bento, perdón, quien no avanzó con la investigación y recién en mayo de este año se cambió de juez, así que ahora está a cargo del juez Pablo Quirós, quien reabrió la causa y la familia pretende que se pueda juzgar definitivamente a los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, quienes fueron los responsables, aparentemente no, hasta que la justicia no diga lo contrario, son inocentes y, bueno, aparentemente son los responsables por la muerte de Andrés García Campoy. Vemos entonces el testimonio de su mamá. Hola, buenas tardes, soy Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy. Mi hijo fue asesinado en el año 2014 por Gendarmería Nacional. Gracias al juez Walter Bento que dejó estancada la causa por ocho años. Él deliberadamente nunca investigó nada. Ahora se ha reabierto la causa, a partir de mayo de este año. Bueno, el juez es Pablo Quirós el que ha tomado la causa. Y, bueno, están investigando todo de nuevo y empezar todo de nuevo, todo esto para sentar a lo acusado en el banquillo. Andy fue asesinado en el 2014. El juez Bento lo llevó ocho años, tuvo el expediente cajoneado. Bueno, gracias a Dios que con todas las movilizaciones que hemos hecho, que no nos hemos quedado quietos, pudimos sacar al juez Walter Bento y pasó a mano del juez Pablo Quirós. El juez Walter Bento lo quiso pasar como suicidio. Pero, bueno, esto no hay que hacerlo aislado, sino hay que hacer todo un rompecabezas. Y ahora hay que empezar de nuevo, porque ya que el juez Walter Bento nunca lo investigó, así que, bueno, los nuevos jueces y los nuevos, ¿cómo se llama? Nuevo abogado, hay que hacer todo un rompecabezas de la causa de la 3. Yo lo que quiero llevarlo a un juicio oral, que se sienta en el banquillo y que diga por qué mataron a Andrés. Encima ahora me entero, después de tantos años, que los gendarmes nunca tendrán que haber parado a Andy. Andy, ellos lo habían mandado para hacer la desviación de camiones. Pero, bueno, Andy lleva toda su documentación al día, tenía todo su enreglamento, el auto, y apareció con un tiro atrás de la boca. Lo único que pedimos es justicia, por mi caso de Andrés, y para todos los chicos asesinados, que no solamente de Andrés, hay mucho atrás de Andrés. Y todas las mamás estamos pasando por lo mismo, todos pidiendo justicia. Esperemos que algún día la justicia cambie y que no sea tanto política, porque el juez Bento fue político lo que hizo. El testimonio de la mamá de este joven asesinado por gendarmería, y, bueno, contextualizarlo un poco y poder reflexionar acerca de la violencia institucional que toma diferentes formas, pero que a veces son las fuerzas de seguridad, algunos agentes de las fuerzas de seguridad, que se vuelven en contra de los ciudadanos y ciudadanas y detentan su poder contra las personas inadecuadas y en momentos inadecuados, circunstancias que no ameritaban tal ejercicio de la violencia y, bueno, que lamentablemente en nuestro país continúan muchos, sobre todo jóvenes, cayendo en manos de algunos agentes de la policía que actúan de manera incorrecta, inadecuada, así que esperamos que se haga justicia por este caso de Campoy y por todos los y las jóvenes que han sido asesinados en los últimos años y también, bueno, para que esto no ocurra más. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. ¡Gracias!